Eso... ¡Ya! ¡Ya pasó! ¡Hola chicos! Jueves 12 de Julio Ayer dejé la bicicleta en La Vega Los miércoles se han convertido como El día de descanso del vlog O sea, un día que no grabo No edito, solamente me dedico a pensar Voy a hacer otras cosas Como para cambiar las rutinas ¡Ya pum! Lo dejé en La Vega Así que hoy día toca caminar Hoy día voy a llegar a la meta de los 10.000 pasos Mucho, mucho más fácil No sé de lo que vamos a hablar hoy día Pero sí vamos a hablar, no se preocupen Un día de hoy Un día de hoy Un día de hoy que hay un problema, ser llamado a ser responsable. El problema porque a veces pasa que hay un montón de gente y el único que se hace responsable es uno. Y ahí es cuando entra como un poco en la neurosis. Para mí la neurosis es esa batalla interna que siempre tiene uno, lo que es versus lo que debería ser o lo que encontramos justo que sea o lo que lo merecemos. Para mí es una neurosis. No es la definición oficial, pero siempre cuando hablo neurosis hablo de eso. Te gané. Te gané. Sí. Sí, estoy más rápido. Hoy es el día para largo, no sé si soy yo o fue un día muy, pero muy largo. La cuestión es que hoy día me voy a juntar con el bastián que hace tiempo que no lo veo y con el ibacachi y con la hamaca. Estoy cansado, amigos. Estoy cansado. Chao. Mezaucito, más lindo. Antes de bastiacito tenía otra casa. La basticuea. La basticuea. Ahora este es el escubil perino compadre. Antes era otro chile. Chile cambió. Hay colquilitos menos, hay cositas menos en la vida. Mira, mira. Está terrible, rico. Cacha. 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 Cachala. Me dejaron, hermano. Pero no te sé. Yo con basti éramos compañeros de trabajo y trabajaba en marketing y a la gente pegará en digital. Así es. Y aquí estamos. Terrazas. Este es mi reemplazo. Tercera temporada. Tercera temporada. Tercera. 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 Tercera reemplazo. Cachai que yo se pregunto de algo, ¿sabes? Era amigo de Lujo y después llegó a Felipe, que también fui amigo de él y después llegó a Terrazas y también fue amigo. Era cargo. Se repite la historia. El cargo tiene una agilidad. Sí. Sobre todo el amor. Porque lo más importante es el amor. El amor homosexual. El amor homosexual. El amor homosexual. Del amor homosexual. Y el amor anti-capacistero. El amor sexual, del amor español. Lo que dice yo, cacha, lo que me voy a alguien ahora mismo lo cual es queню, es que se acelera en la vida de mi vida. Fantasy la ave a mí y yo me he quedado en este campus . Acá está könnte más como un amistad en fertility. Así sigue cuando la enfermedad, por ciento de la ganancia si de fuerza del doble recibes el doble y no es una relación uno uno y por eso que es tan frustrante a veces que no resulten las cosas porque tienen más que ver con lo que esperamos que ocurra frente a lo que realmente ocurre ese tema todavía me cuesta ese tema todavía tengo que aprender es viernes viernes 13 es viernes 13 voy camino al paraíso me va a ir a dejar una amiga y camina ustedes ya la conocen ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya pasó! Y yo me bajo acá ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias, Cavi! ¡Aló! ¡Hola, papito! ¡Oh! ¡Vaya a conocer a mi amigo! ¡Qué honor! Lo que debe ser y lo que realmente es Mark Manson habla de esto y le pone el nombre de la vida algorítmica Haces X cosas esperando la recompensa Y donde rara vez eso ocurre un poco como la magia de eso es básicamente encontrar el placer de hacer la tarea X por el simple placer de hacer la tarea X es algo que cuesta es algo que toma mucho trabajo desaprender y creo que y creo que ese va a ser mi desafío para estos próximos dos años dejar un poco atrás la vida algorítmica para disfrutar de hacer las cosas de hacerse responsables este fue el vlog 325 y siento que es el vlog más críptico que he hecho hasta el día de hoy mañana es el cumpleaños de mi sobrina que cumple 12 años que cumple 12 años loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!